de la noche, Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 834 de hoy lunes 31 de enero del 2022. Para dar más transparencia a este sorteo están nuestras autoridades y nuestro número ganador para Colón Anoche es 6, 1, 8, 5. Nuestro número ganador es 6185, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto Karen, número ganador 6185. Felicitaciones a todos los ganadores, juegue su chance legal, feliz noche.